Bueno, primero asistiré al informe del presidente municipal de este municipio, como lo estoy haciendo con los presidentes municipales de las cabeceras de distrito. He estado viajando y me siento muy satisfecho de ello. He encontrado una enorme experiencia, nuevas formas de gobernar y con muchas ideas. Hoy los alcaldes, las alcaldesas gobiernan con muchas ideas, muy bien impresionado de cuántas actividades públicas en materia cultural desarrollan. Todo lo que están haciendo es muy importante. Me siento, están bien los informes. Y hoy voy a Puebla, vamos a ver cómo se presenta el informe, su formato, todo vamos a ver. Espero que todo sea bien. Y respecto a las niñas de TED, no sé qué decir ya.